¡Vamos! 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 No sé qué habrá sido de ella que no la ha vuelto a ver más Pero su cuerpo y su cara nunca la podré olvidar No sé qué habrá sido de ella que no la ha vuelto a ver más La tengo que ver llorar La tengo que ver llorar Y pagando la azuquera Que a mí, que a mí me eso pasa La tengo, la tengo, la tengo que ver llorar La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo, la tengo